¿Qué es la Comunidad Histórica de la Unesco? Bueno, yo como navarra que soy, me duele navarra, me duele. Pero no es una apreciación solamente subjetiva, objetivamente es la única comunidad histórica en Europa, y así lo registró la Unesco, donde las autoridades políticas locales no hacen nada por defender su propia lengua y encima toman medidas que la perjudican. Y esto es algo que nosotros que hemos estado llevando este tema en organismos internacionales, en Naciones Unidas, les llama poderosamente la atención. No entienden una actitud agresiva y de ataque a la lengua autóctona de la tierra. Para entender navarra hay que retrotraerse al año 33, al Estatuto de Estella, y ver qué estuvo pasando entonces. Y luego, ¿en qué situación les pilló la guerra civil el 18 de julio? Porque en un momento en que se estaba discutiendo un sistema político, Laura Kbat, 4-1, es decir, las cuatro provincias unidas, tuvieron un conflicto con temas puntuales. Entonces, Aguipuzco tampoco lo admitía, al final entró, y Navarra estaba en ese punto que sí que no, y estaban hablando del tema de la laicicidad o si el nuevo Estado vasco, porque se estaba hablando de eso, si iba a ser confesional o no. Estaban realmente enfadados en ese punto, pero un enfado entre iguales, porque estaban construyendo un Estado que incluía a las cuatro provincias históricas. Y en ese punto va un señor, sale del norte de África, ataca un sistema político-legal, una república, y todo el mundo se tiene que posicionar ante esto, si se pone a favor de la república o a favor de los golpistas. Y el Partido Nacionalista Vasco duda, duda mucho, estuvo a punto de adherirse a los golpistas, en el último momento hizo un quiebro y decidió estar fiel al sistema legal, al republicano, a la república. Pero en este momento de enfado, donde Navarra y las otras tres provincias tenían un pique fraterno, digámoslo así, porque estaban construyendo juntos un país, pues entonces dicen, ah, pues vais contra ellos, pues somos amigos de vuestros enemigos. Y esto ya crea unas heridas profundísimas, unas trincheras, que cuando has estado tres años pegando tiros a otras personas, eso deja una huella impresionante. Desde un punto de vista humano, pero luego desde un punto de vista político, Navarra se utiliza como el ariete para atacar a las provincias vascas. Es decir, es el arma que además es explícitamente utilizada y manipulada para ir contra una idea identitaria vasca. Y se hace creer que Navarra no es vasca. Cosa que, gracias a Dios, tenemos excelentes historiadores que nos han demostrado. Estoy pensando en mi paisano José Mario Esparza, excelente recopilador de documentos, de mapas, y excelente amigo también, que una y otra vez demuestra la vasquicidad de Navarra. O sea, es que es una contradicción interminis plantear que Navarra no es vasca. Cuando es la cuna, es el origen, es el aliento, es el vasco navarrorum, la lengua vasca. Entonces, lengua navarrorum, perdón, me he despistado. Entonces, hay un aliento político claro. Es una decisión clara de anular una identidad. Y se ha empezado por anular la propia identidad de los navarros. Y esto es lo que a mí realmente me duele en lo más profundo. Toda mi familia es navarra y navarrista, con alguna excepción. Yo soy la vasca, en mi casa me llaman la vasca. Y cuando me llaman la vasca, pienso, pues no hay más vascos que vosotros. Pero no lo sabéis, ¿no? No lo sabéis. Yo la verdad es que sufro, sufro con este tema. Y no sé lo que tenemos que hacer, pero nos va a costar mucho tiempo.